Real Escuela Urbana Tú sabes que los seres humanos han cambiado la forma de escuchar música con el pasar de los años La tecnología ha cambiado Vinil, ¿no fue el primer formato, Sandy? Vinil, tú que tienes más de 50 años No llevo 50, no todavía Pero el vinil, ¿verdad? Luego pasó el cassette, ¿cuál fue el primer formato? El primer formato creo que fue el cassette cuadrado feo Primer formato, programa en vivo, escuchar música Esto es un programa en vivo ¿Tú quieres decir real, real? No, el primer formato, la primera tecnología que se usó O sea, para escuchar la música a nivel individual Individual A nivel individual Porque la radio te coloca la música Para que el que esté sintonizado ahora mismo Escucha lo que esté en la radio Pero para, de manera individual, escuchar música El primer formato musical que se utilizó Había algo grande que se llamaba, no recuerdo el nombre Que antes del cassette normal que se usaba para los radio No, no, fue el disco, el vinil Dice aquí Luego, el cassette Luego vino el CD El CD Entonces viene el MP3 La memoria Todo el UMA Pero el MP3 El MP3 El MP4 La vaina Digital Entonces Ahora Se utiliza escuchar música en streaming O sea, la música está ahí todo el tiempo Y no está en tu teléfono En tu dispositivo Para ser más específico Está en la nube Tú entras a la nube Y escuchas toda la música que tú quieres Entonces, ¿a quién es el rey del streaming? A nivel mundial ¿Quién? Drake Drake El hombre lanzó un álbum El pasado jueves En la madrugada del viernes Para ser más específico Con 25 canciones Un doble álbum Y Adivinen Las 25 canciones Están en el top A nivel mundial La 25 La 25 Las 25 canciones, Andy Del álbum Están una atrás de la otra Del uno al 25 De Drake A nivel digital, mira Pero increíble Las 25 canciones Las 25, señores Están una detrás de la otra La 25 la colocó en el top ¿Cuál tiene? Que te matan En el top Número uno En Motionless dos Hay una canción muy interesante Con Michael Jackson Que se encuentra también en el top Un featuring con JC durísimo Y realmente Drake se pasó, señores Drake se pasó Drake se consolida como el rey del streaming La nueva era de escuchar música Drake Es el líder Y los números están ahí ¿Se ha visto otra vez eso? Que una figura pueda colocar 25 temas Si uno detrás de otro Yo no lo había visto nunca Increíble eso El álbum completo 25 canciones Increíble Que yo no sé Que un doble álbum No entendí Porque digital Tú puedes meterle mil canciones A un álbum Y eso no existe Eso era un CD Que tenía 70 minutos El CD Era el almacenamiento En audio Era 70 minutos 72 minutos exactamente Y no me acuerdo cuánto era en data No me acuerdo en data cuánto era Pero sí en audio 70 minutos Y Drake Con el formato nuevo De escuchar música Álbum Scorpion Coloca las 25 canciones En el top Todas Se le fue la mano a ese muchacho 25 canciones Que lo normal Siempre es un álbum De todo De 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 los norteamericanos Siempre Por lo menos 12 Y un bonus track Como con dos temas más Que vi aquí En un portal Digital español Que mucha gente se quejó De La sobre publicidad De este álbum de Drake En las plataformas de streaming O sea Hubo un trabajo Hubo un engranaje La gente esperando este álbum Hubo un menudo Para que lo vean Aparte De 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 esa buena música Que Drake brinda Y Drake brinda Y esas colaboraciones Y todo eso El hombre también invierte Porque vi que Hazz Volvo a reiterar Un artículo Leí ayer De una sobre publicidad Del álbum Que le salía hasta en la sopa La gente ¿O escuchaba el álbum O lo escucha? O sea Hubo una inversión gigante Para que esto sucediera Para que las 25 canciones Cuando saliera el álbum Fuera así Independientemente Que el mundo Estaba esperando ese álbum Ellos le metían la moña A nivel promocional también O sea No se jugó Hicieron el trabajo real Él fue a lo seguro Ellos hicieron su inversión Para que el tema Fuera Fuera viral Para que los temas Fuera viral Bueno yo digo Por el álbum Fuera viral Y ahí entró La jugada De que ya Todo el mundo Tiene que verlo Por obligación Así que Dre El rey del streaming Señores 25 canciones En el top 25 25 canciones Chico ¿Tú hubieras escuchado eso Alguna vez? Es Andy No, no Nunca la vida Nunca la vida 25 Michael Jackson Que vuelva a renacer Nada más Bueno Él revivía a Michael Jackson En una colaboración Sí Ahí lo tiene Esto es el Focke Radio Show A lo Focke Radio Show